Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo siempre acá muy contenta de poder encontrarme con ustedes y brindarle un poco más de distracción, entretenimiento con mi canal y les agradezco a ustedes que siempre me están apoyando para poder ir creciendo y seguir adelante con todos nuestros trabajos. Miren lo que vamos a hacer ahora, es un heli roja risueña. ¿Con qué lo hemos hecho? Seguimos reciclando, queridos amigos. Lo hemos preparado de las latitas de leche. Tenemos, hemos utilizado cuatro latas. Cuatro latas. Una, dos, tres y cuatro. No, acá tengo una que la estoy utilizando para mi proyecto, pero he utilizado las cuatro latitas que son las más pequeñitas de la leche. Entonces, son de 170 gramos. Entonces, yo retiro, voy a retirar mi etiqueta y me quedan las cuatro latitas, pero las voy a lavar y las voy a secar. Lavar y secar. Porque como ustedes saben, la leche tiene unos componentes que si nosotros no los lavamos o no los secamos, va a quedar con un olor un poco molesto. Lavar y secar. Ok, amigos. Entonces, yo tengo las cuatro latitas que ya las he lavado. Las he, por acá ingresó el agua, las sacudo bien, las enjuago y las pongo al sol. Bueno, enseguida, enseguida, enseguida yo he utilizado las latitas. De preferencia, he tratado de ocultar estas partes de los huequitos, ¿no? Y la he pegado con la cinta más quente, más delgada. Esta cinta, que la retiro así como ya está seco, no tiene ningún olor, no hay problema. Vamos a cubrir los huequitos, así dos. Y voy a pegar con la cinta más quente, así. Tratar de que no se vean las arruguitas de la cinta. Tenemos acá dos. Pegamos una más que ocultamos el huequito y la pegamos. Miren, así estamos pegando. Es un arreglo muy gracioso, muy bonito, que va a decorar. El lugar donde nosotros coloquemos. Miren, así si les quedan los plieguecitos con la uña lo vamos desapareciendo. Entonces yo acá he pintado de tres colores. Ustedes pueden escoger el color que desean. Este color. Utilicé el color marfil. Este es el azul. El siguiente lo pinté con azul. Y para la carita utilicé el tono rosado. Entonces es así como fui coloreando mi risueña, mi pelirroja risueña. Yo voy a tomar con mucho cuidado los colores. Voy a guiarme de las uniones y ahí es donde voy a ir pintando. Primero el rosa, que solamente he pintado la parte de la cara. Porque esta parte la voy a cubrir. Esta parte posterior la voy a cubrir con el pelito. Entonces he pintado primero el rosa con el color rosado. He pintado suavemente hasta esta unión acá. Solamente este espacio he pintado para la carita. Luego he pintado, quiero que sea su saquito, un color azul. Lo pinté con el azul con mucho cuidado, siguiendo así el margen que tiene y todo el contorno. Porque el saquito lo vamos a pintar completamente la latita del medio. Y para el pantaloncito o la faldita he utilizado el color marfil. Que también con mucho cuidado he ido pintando y luego he cubierto toda la lata con el color marfil. Como ven ustedes, luego yo he dejado secar. Se seca completamente y ya las uniones, miren como pueden observar, a veces se nos ha pasado, pero no hay problema. Acá en esta parte superior he colocado un listoncito y he cubierto completamente las uniones. Como pueden observar, miren es un listoncito. Luego para la parte baja, perdón. Luego de haber pintado, he preparado con la lana una peluquita, así como están viendo. O sea, es aproximadamente, yo utilicé para esta peluquita, 18, 19 centímetros. 19 centímetros de lana. Y le di las vueltas suficientes que yo quiero que tenga bastante cabellito y lo he amarrado en la parte central. No, ustedes saben que la madeja la podemos ir dando unas 40, 50 vueltas. Que sea gordito, luego al centro amarramos y vamos a cortar los extremos, ¿ok? Acá solamente con el dedo he utilizado para el cerquillo esta madejita que la voy a cortar. Luego de colocarle la peluquita que la voy a pegar con ustedes, he preparado el sombrero. El sombrero también es otra latita que la he pintado con el color negro. El color negro. Y como tiene el sombrero, tiene una alita. Entonces, este es un cartoncito que ya está pintado. No, he conseguido un cartoncito y he dado, queda esta parte, no tiene mucho vuelo porque es un sombrero muy coqueto que lo voy a colocar piedritas y la voy a decorar muy bien. Y como pueden observar, queda así. Miren, el vuelo tiene esta parte, nada más es un cartoncito que lo he recortado y ambos lo he pintado de negro. Yo acá lo voy a pegar ya para que ustedes vean cómo queda. Para que vaya. El contorno y solamente lo pego así. Miren. Acá no tiene mucho vuelo, pero sí tiene esta parte. Entonces yo lo voy a dejar secar para ya cuando lo necesite lo voy a colocar. Ok. Ahora, acá ya está el listoncito que ustedes saben que es muy fácil de preparar. Le voy a colocar. Tengo esta cintita decorativa. Miren. Que voy a empezar, pero yo le hice un diseño de los ojitos porque yo quiero que sea un diseño bastante coqueto. Esta es una muñequita risueña. Ya he dibujado previamente la carita como están viendo. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, luego de haber dibujado, voy a marcar con mi plumón. Con el plumón no más porque... Un plumón de punta muy fina. Así, acá tengo uno. Son las pestañitas. Acá tengo... Ahí están las pestañitas. Luego tengo acá el párpado. Acá tengo la otra parte del párpado. Así. Ya está el ojito. Luego las cejas. Por eso previamente vamos a pintar con un lápiz. Luego esta cejita es un poco gruesa para que le dé la expresión que nosotros queremos conseguir. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, vamos a lograr hacer nuestros ojitos. Miren, ya queda bastante gracioso. La boquita y la nariz la voy a hacer con el color rojo. Luego, quiero que sea una naricita. Luego la boquita. Como la lata tiene un poco... Es como que la fonda ondeada nos hace un poquito... Por eso con mucho cuidado vamos a dibujar la boquita. Así y luego acá tiene como los ojitos de la sonrisa. Miren, ya quedó nuestra expresión para nuestra muñequita. Entonces, enseguida voy a pintar también sus zapatitos. Miren, aquí están los zapatitos que le voy a dar el borde. Todo va a ser en color negro. Solamente bordeo con el plumón y luego le voy a aplicar la pintura. Pero esa pintura después todavía lo voy a pintar porque quiero pegar la faldita para que ustedes vean. Así voy a hacer, ¿no? Lo voy a marcar bien para pintar los zapatitos porque está sentada. Y luego con una cartulina también voy a pegar los bracitos. Que el trabajo final lo voy a preparar con ustedes. Miren, esta... Esta blondita decorativa también la podemos encontrar en el mercado. Tiene esta forma como ondeada para formar su faldita. Le voy a aplicar la silicona. Empiezo por esta parte. Yo quiero que van a ver así. Entonces, le voy dando la vuelta. Voy subiendo. Quiero que sea una faldita vaporosa. Entonces, yo la estoy colocando así para que ustedes vean cómo es que estoy haciendo el procedimiento con esta blondita ondeada. Yo quiero hacerla también... Al final voy a hacer para pegarlo muy bien. Sino que esta es la forma que ustedes van a... Miren, queda graciosa, ¿verdad? Esta es la faldita. Luego... Todavía no la voy a terminar. Yo voy a mostrarles el trabajo finalizado. Entonces... Este cabellito... Acá tengo una ondita que hice para el cerquillo. Así que lo voy a cortar al pegar. Y luego... Toda su... Su pelito... Lo voy a ir pegando con silicona. Con mucho cuidado. Yo les voy a mostrar cómo queda. Miren... Esta es cómo va a ir quedando nuestra muñequita. Yo lo voy a ir pegando. Y ustedes van a poder apreciar cómo ha quedado nuestra muñequita. Y nuestro sombrero... Ya cuando ha secado... Es para colocarla así. Miren... Así la voy a pegar. Y su sombrero también lo voy a decorar con perlitas. Le voy a dar brillos. Y va a ser un arreglo muy simpático. Miren... De las latas de leche... Vamos a preparar un hermoso muñequito coqueto. Es la pelirroja risueña. Con lana y latas. Y una blondita para su falda. Espero que les haya gustado este video. Queridos amigos... Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo amigos. En el siguiente video... Les voy a mostrar cómo ha quedado mi pelirroja risueña. Sigamos cuidándonos queridos amigos. Nuestra salud es el tesoro más grande que tenemos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias amigos.